Los médicos se han declarado en emergencia a raíz de estos enfrentamientos. Y estamos con el doctor Fernando Romero, secretario general del CIRMES. ¿Qué le dicen estas imágenes, doctor? Bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Bania, pues, muy dolido, Bania, muy dolido, muy compungido ya. No hay día, Bania, en que el sector nuestro no esté batallando, reclamando, luchando por un medicamento, por un insumo, por plasma, por terapia. Cada día, Bania, es muy duro, muy triste para nosotros. Nos llaman las personas, nos piden ayuda para buscar ese espacio en algún hospital. Todo el tiempo, cada momento, Bania, es realmente doloroso ver lo que está pasando en el país, Bania. Dios nos ayude y ojalá, ojalá Dios quiera que tanto los políticos quienes dirigen la salud y también la población puedan extremar ahora más que nunca esfuerzos, Bania, de parar esto los primeros, dándonos recursos, trabajando, haciendo el máximo esfuerzo como corresponde. Y la población, pues, guardándose, quedándose en casa, usando su alcohol, usando su barbijo, todo lo que es las armas de lucha contra este momento tan triste para el país, Bania. Estamos en días, estamos por llegar ya a los 2.000 casos por día y ya no alcanza, no alcanza lo que tenemos. Es la realidad terrible de Bolivia, Bania. Doctor, se están peleando por ítems, por un contrato de trabajo. ¿Qué pasó con los médicos que fueron contratados cuando fueron expulsados los médicos cubanos? ¿Qué sucedió con ello? Esa era la principal demanda de ustedes, el tema de insumos, el tema de contratación. Dieron un plazo que se termina hoy. Es correcto, Bania. Bueno, nosotros habíamos tenido el cuidado, Bania, de preparar un equipo de trabajo con experiencia, formados en atender la pandemia. Que sepan cómo actuar en forma rápida, cómo asistir a un paciente crítico, o cómo hacer un bloqueo epidemiológico. Y eso ocurrió en todo el país, en La Paz, en Potosí, en Sucre, en todo el país. Es increíble, Bania cambió el gobierno y, Dios mío, desarmaron todo eso. Esa es la palabra, Bania, desarmaron todo eso. Terminaron con los contratos, tomaron otras personas, sin experiencia. No tenemos nada contra ellos, pero en una pandemia donde nos estamos jugando la vida a millones de bolivianos, es una locura desarmar esa estructura que tanto costó, Bania. Y, lamentablemente, cuando eso se da, bueno, puedes ver esos eventos tristes que están pasando, ¿no? Enfrentamientos entre sectores de colegas. Pero hay un responsable, Bania, y es las autoridades de gobierno. No teníamos por qué haber llegado a esta situación. La tarea era muy clara, era mantener a los colegas, los más de seis mil cuartos, millones de contratos, una adenda nada más, y eso era todo. Y hoy día todo el mundo hubiera estado trabajando tranquilo. Y quienes no tenían trabajo, porque hay muchos miles de médicos que tampoco están trabajando, podían entrar a un fortalecimiento adicional, que también es muy necesario, es muy, muy necesario cumplir. Sí, pero, Bania, el desastre es que no tenemos este tipo de autoridades, no las tenemos. Estamos cambiando de un día al otro de decisiones, de planes, que es más importante una feria de las citas que la salud de la población. Es realmente de un momento terrible, terrible, Bania, que estamos pasando como país. Dios nos ayude, la verdad. Doctor, ¿ustedes van a ir al paro? María, tenemos el compromiso escrito, firmado por las autoridades de sedes de incorporar ya a los colegas en forma inmediata. Ya en terapia, por lo menos en medicina crítica, lo están haciendo, ya están ingresando al primer contingente, reingresando de colegas a medicina crítica. Así debería pasar también en el primer, segundo y tercer nivel. Vamos a aguardar como quedamos ayer con las autoridades firmando un acuerdo que en un lapso de estos días, de tres, cuatro días, ya el equipo esté otra vez trabajando, los colegas de contrato otra vez en sus lugares. Y si eso es así, bueno, vamos a mantener el trabajo y lo que estamos haciendo hoy día. Y si no, pues, Bania, vamos a ir a un paro. Eso es algo que esté en conocimiento de las autoridades. Y a la par también esté en conocimiento de la Caja Nacional de Salud. Nosotros todo el tiempo, Bania, estamos en campaña por plasma, por terapia, por unidades, porque la necesidad es terrible, es muy fuerte. Ayer se comprometió la Caja a darnos espacio, a buscar condiciones, a hacer pruebas rápidas a los miles de trabajadores y profesionales. Y vamos a aguardar también que en estos cuatro o cinco días se cumpla, que es el plazo, que se cumpla todo lo que hemos quedado el día de ayer, Bania. Que, mientras tanto, se ocurra mañana, estos días, vamos a mantener el trabajo. El día martes tenemos una evaluación de los compromisos que se han firmado ayer. Y Dios no quiera, Bania, que tengamos una media de presión, pero no tenemos más formas de mantener, de exigir a las autoridades. Ojalá por la población, por el paseño, por el boliviano que está sufriendo tanto, no queremos llegar a esa medida, Bania. Esperemos que ese compromiso firmado ayer puedan cumplirse hasta el día martes, Bania. Bueno, lo que nos dice que no van a ir al paro por ahora, nos tranquiliza un poco, de verdad, y seguro que a los pacientes también. Ahora, doctor, según las autoridades del gobierno central, en reunión con los gobernadores, se ha revelado que ninguna gobernación del país ha presupuestado recursos para la lucha contra el coronavirus. ¿Ustedes tenían conocimiento de ello? Bania, no, la verdad es que nosotros asumíamos que tanto que habíamos demandado, habiendo hecho presión, asumíamos que ellos iban a tener partidas. De hecho, les habíamos exigido eso, que activen partidas por la emergencia sanitaria para atender la segunda hora de la pandemia. Entendíamos que lo estaban haciendo así. De hecho, cada vez que nos reuníamos con el gobernador, nos decía eso, sí, estamos trabajando, estamos cumpliendo esto, aquello, etcétera, y no teníamos la noticia, la verdad, y nos da mucha enojo, mucha rabia, Bania, mucho malestar. ¿Qué clase de personas son estas, Bania? ¿Cómo es posible que yo no tire partidas de emergencia, sabiendo que me vienen miles y miles de pacientes, que tengo un sistema que tiene todo el tiempo carencias, pobreza, abandono, y que no tenga esa responsabilidad, Bania? Es una vergüenza de estos sectores políticos, del gobierno actual, de los anteriores gobiernos, de todos quienes lamentablemente hasta el día de hoy nos han gestionado como políticos, Bania. ¿Qué pena? ¿Qué bronca? ¿Qué enojo, Bania? Doctor, ahora, el gobernador Félix Pazzi señaló en entrevista con Hora 23 de que ya no hay hospitales en tinelas, como en la primera ola, que ahora todos los hospitales en La Paz están obligados a atender a pacientes con coronavirus. Ya hay cierto rechazo de personal de salud. ¿Ustedes qué opinan de ello? Era ayer, Bania, que estuvimos reunidos en los hospitales con nuestros compañeros delegados, bueno, dijimos que no hay problema, ¿no?, que es justo también que un departamento, una ciudad, un pueblo no tenga restricción y que todos los pacientes vengan y sean atendidos. Pero, Bania, ¿qué puedes hacer tú si tu bioseguridad son 10 de estos barbijos, 10 para un mes? Es decir, con esto ustedes cuídense, con esto atiendan pacientes COVID y con esto haganse alcanzar un mes hasta que se agote, ¿no? Es eso la bioseguridad que nos dan en este momento las autoridades municipales y las de la gobernación. Entonces, señor gobernador, con el medio respeto, la verdad que no entendemos su posición y qué pena que una persona con tanta autoridad, que es la cabeza del departamento, expresen esos términos. No tiene idea, señor gobernador, de lo que es atender a un paciente COVID, operar a un paciente COVID, que está tosiendo, que está tosiendo, eliminando millones de partículas virales a un hospital, a un centro, y que yo tenga un barbijo común y corriente para protegerme. Señor gobernador, lo que usted está afirmando realmente es propio de la improvisación del manejo irregular, del manejo irresponsable, no de un manejo técnico, de un manejo coherente, epidemiológico, como debería ser. Es parte de la demanda, Vanía, esto del equipamiento y de la bioseguridad. Si no se cumple hasta el día martes, así el gobernador diga cualquier cosa, nos da pena tener el nivel de autoridad que tenemos en La Paz. Si el diga lo que diga, nosotros no vamos a aceptar ninguna disposición que ponga en riesgo nuestra vida. Nuestra vida, Vanía, ya tantos colegas han fallecido, tantos colegas están enfermos en sus casas, aislados, porque no hay dónde internarse. Tantos niños están viendo a sus padres ahí, ahogarse, por la enfermedad, toser, sin parar. Eso es lo que, señor gobernador, usted quiere obligarnos a hacer, determinando medidas tan irresponsables. No va a ocurrir eso, Vanía, si hasta el día de marzo no se cumplen estas medidas, esta bioseguridad, diagnósticos rápidos y una atención garantizada en la Caja Nacional de Salud, nosotros estaremos movilizándonos. Y hay de ahí, permanentemente, hasta que alguna autoridad se acuerde qué trabajo tienen que hacer. Se acuerden que son responsables de mantener la salud del pueblo paseño y también, por supuesto, al sector médico bajo su resguardo, bajo su cuidado, Vanía. El señor gobernador, lamentablemente, para nosotros no refleja, nunca ha reflejado una autoridad a quien nosotros podamos fugir. Bien, doctor Romero, le agradezco mucho por este contacto, esta entrevista. Sabemos que están atravesando por una situación muy complicada. Sabemos que los casos de COVID-19 están incrementando, que la gente no se cuida, que faltan las cadenas de control de los mismos municipios a nivel nacional y ese es el caso también en la ciudad de La Paz. Le mandamos mucha fuerza, muchas bendiciones a usted y a todos los médicos en nuestro país. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Vania, muchas gracias. Y vamos, Olivia, en el nombre de Jesús, vamos adelante sin rendirnos, con mucha fe. No caer en la desesperación, agarrarnos con todas nuestras fuerzas de nuestra fe y ayudarnos entre todos. Esto vamos a vencerlo otra vez en algún momento, pero lo vamos a hacer. Vania, buenas noches. Muchas gracias. Así sea, doctor. Muy buenas noches.